Bueno, hablar de fotosíntesis es siempre una buena oportunidad de reforzar nuestros conocimientos de física respecto al espectro electromagnético, algo que lo van a ver una y otra vez en su carrera, ya sea químico o pedagogo lo van a ver múltiples veces bueno, estas diapos ya están subidas, creo que hace varios días, al sitio web entonces es interesante que nosotros como seres humanos nos movemos en nuestro mundo, digamos, real que llamamos real, en el espectro visible, ya, que es la luz que nuestros fotorreceptores de la retina pueden detectar no obstante, como este es un curso de biología hay que hacer la gradación que esa es una forma nomás de interactuar con lo que llamamos realidad existen otros organismos que viven nuestro entorno físico de otra manera porque tienen sensibilidad a otras longitudes de onda por ejemplo, infrarrojo, ultravioleta, ultravioleta es súper común en los insectos ya, infrarrojo también, ya hay algunos vertebrados, reptiles por ejemplo, que tienen sensibilidad infrarroja o sea, el mundo no es para todos igual en términos de la sensibilidad visual que puedan tener distintos animales pero nosotros como somos seres humanos y somos autorreferentes llamamos espectro visible a lo que podemos ver por otro lado, hay radiaciones que son, digamos, comunes que las vemos al día a día como el espectro microondas, las ondas de TV y radio que las usamos pero no las vemos y hay otras que son muy presentes especialmente en países como Chile que uno dice que hay mucha radiación ultravioleta hay que protegerse o que uno cuando va al doctor va a sacarse una radiografía y se expone a los rayos X o también si está uno en un tratamiento de cáncer se puede exponer a los rayos gamma y eso es como lo que llamamos el espectro electromagnético que los diferenciamos por lo que llamamos longitud de onda entonces en general, mientras más pequeña la longitud de onda es más cercano al color azul, al color violeta y más larga la longitud de onda es más cercano al rojo y eso lo vimos cuando hablamos del Big Bang y todo eso entonces lo que sabemos es que el Sol es una mezcla de longitudes de onda de distintos colores que llegan a nuestro planeta interesantemente esto del espectro, como al profesor le gusta la historia ustedes saben dije, que interesante esto del espectro ¿a quién se le habrá ocurrido esto del espectro? bueno, el asunto del espectro es otra de estas cosas como que son fenómenos por decirlo con la termodinámica que vienen de la experiencia alguien se dio cuenta de que poniendo un prisma aquí está un prisma muy sencillo que son básicamente como si fueran tres portaobjetos puestos en triángulo es una manera barata de hacer un prisma e incide una luz a través del prisma la luz del Sol se descompone en el espectro de la luz del Sol entonces alguien, un científico por allá en los 1700-1800 el señor Frederick William Herschel se hizo un experimento muy bonito muy elegante por eso me gustan los experimentos antiguos son súper elegantes que se hizo la siguiente pregunta bueno, ¿cuál será la energía asociada a cada una de las longitudes de onda? y ahí hizo lo que haría una persona digamos con una mirada muy limpia del fenómeno y hizo un experimento súper sencillo que le puso un termómetro como muestra acá público A público B y él que está en el D hizo algo súper simple le puso un termómetro asociado a cada longitud de onda y como buen científico obviamente necesitaba un termómetro con control entonces lo puso fuera del espectro o sea, perdón lo puso como por allá entonces distribuyó un par de termómetros fuera de la zona de observación y, oh sorpresa se dio cuenta de que el termómetro que estaba justo cerca del rojo pero en una zona en que no había luz era el que tenía mayor temperatura miren qué bonito, qué elegante qué maravilloso este experimento súper simple y él dijo le puso un nombre a ver no sé dónde está acá claro llamó a esos rayos que él no podía observar los llamó los rayos caloríficos porque la demostración de que había algo ahí que él no podía ver era que en el termómetro que él puso en su experimento marcaba mayor temperatura entonces miren qué bonito este experimento súper simple que posteriormente estos rayos caloríficos fueron renombrados al nombre de rayos infrarrojos y esto mucho antes mucho antes de que existía la noción de tener un espectro fotómetro espectro espectrógrafo para poder medir efectivamente la energía de la longitud de onda del espectro muy bonito esto muy elegante bueno y qué nos va a interesar en la clase de hoy así como en la clase pasada nosotros vimos que la energía provenía de la glucosa y de la glucosa nosotros finalmente podemos sintetizar ATP la energía inicial como ustedes saben para producir esa glucosa y el ATP que necesita la planta para producir glucosa que es la molécula estructural de preferencia de las plantas proviene en el caso de ellos del sol y lo hace a través de un fenómeno súper simple que nosotros vivimos con él en el día a día que se llama fluorescencia ¿en qué consiste? en que llega un un haz de luz que contiene fotones que son las partículas que llevan transportan energía ¿ya? y interactúa con un electrón de una molécula que ya vamos a ver y esa electrón que está ahí viviendo en su orbital feliz recibe un input de energía y y sube de energía a perdón transfería la energía del fotón al electrón y eso genera un estado un estado de de alta energía ¿ya? del electrón y pueden pasar dos cosas uno que ese estado es de alta energía pero que es inestable y lo que puede pasar es que esa energía la entrega al devolver a su estado energético original mediante radiación de vuelta y eso lo llamamos el fenómeno de fluorescencia ¿ya? aquí todavía no cada vez van desapareciendo más pero aquí en esta sala hay tubos fluorescentes que ocupan el mismo principio o lo que puede pasar y eso es lo que pasa en el caso de las plantas en vez de entregar esa energía como fluorescencia lo que hacen las plantas es entregarla a una molécula aceptora de electrones ¿ya? entonces esa energía se entrega a otra molécula entonces es el principio general por el cual funciona la fotosíntesis la energía radiante del sol que es una combinación de longitudes de onda portafotones que llevan energía e interactúan con una molécula ¿ya? y esa molécula hay una fracción eso sí que en las plantas todas las plantas son un poco fluorescentes ¿ya? porque la eficiencia del proceso no es 100% la transferencia de esta energía a otra molécula sino que hay una fracción que también se pierde como fluorescencia ¿ya? bueno y como ustedes ya saben del colegio esta captación de radiación se lleva a cabo principalmente en células que contienen un pigmento que se llama clorofila y dependiendo del tipo de planta esas células se localizan en estructuras especiales llamadas las hojas ¿ya? y esto es un esquema general donde podemos encontrar también hay otras estructuras que ayudan al proceso al intercambio gaseoso y de agua el balance hídrico que son por ejemplo en la hoja son los estomas que están aparecen ahí que son estructuras especializadas que también hacen fotosíntesis porque también tienen clorofila y que permiten el intercambio gaseoso a células al interior de la hoja que están cargadas de clorofila entonces es como un esquema general de una planta y tenemos variaciones tenemos cactus por ahí que hacen otro tipo de cosas entonces la estructura donde se realiza la fotosíntesis el cloroplasto que este esquema me gusta mucho porque uno a veces mirando la animación que aparece aquí uno tiende a confundirse entonces piensa que la estructura la unidad fundamental que son los tilacoides son como monedas apiladas pero eso no es tan cierto esto en realidad es mucho más parecido a la mitocondria en el sentido de que hay dos membranas distintas una membrana del cloroplasto y otra membrana interna y hay un espacio que es continuo de los tilacoides que se comunican entre sí entonces en ese sentido es análogo a la mitocondria entonces esta separación de espacio distinto que van a cumplir lo vamos a ver en un rato distintas funciones entonces en ese sentido no hay mucha diferencia entre un cloroplasto y una mitocondria bueno esta presentación tiene muchos videos youtube que los pueden disfrutar en su casa ya y esta es la clorofila la molécula de clorofila ya no voy a entrar mucho en detalle en la estructura porque no es una clase de química esto pero si voy a entrar en detalle un poco en las propiedades de la clorofila ya en la mayoría de las plantas encontramos dos versiones de la molécula de clorofila una la clorofila que tiene si graficamos el espectro de absorción es decir cuánta energía pueden llegar a absorber esta clorofila ya la clorofila tiene un pic cercano a los 700 nanómetros es decir cercano al rojo infrarrojo y por otro lado la clorofila B tiene un pic de absorción grande que también la clorofila tiene un pic de absorción pero es mayor que la clorofila en el color azul ya y interesantemente este fenómeno sin saber la existencia de estas moléculas se intuía que podían haber dos pigmentos ya entonces hay otro experimento muy bonito muy elegante en los anales de la historia de la ciencia biológica que a alguien se le ocurrió como poner a prueba recordemos que en esta época finales de los principios del siglo XX 1900 ya se conocía que la luz visible se podía descomponer mediante un prisma en distintos componentes que llamábamos distintas longitudes de onda pero no teníamos la tecnología para estudiar un poco la estructura de esas moléculas y las propiedades entonces este señor que se llama el señor seador Wilben Engelmann se le ocurrió un experimento que rebosa de elegancia que es lo siguiente ya se sabía que si uno toma unas alguitas acuáticas y las pone en un estanque y las expone a luz ya podían burbujear un gas que se podía determinar en esa época que era oxígeno entonces se le ocurrió una cosa súper simple puso una de estas alguitas bajo observación del microscopio y puso a crecer en ese medio unas bacterias que le gustaba el oxígeno entonces el diseño experimental era que si estas bacterias que le gustaba el oxígeno tenían cierta movilidad se iban a desarrollar y crecer en las zonas de la de la alga donde hubiese más oxígeno ¿verdad? razonamiento simple pero la parte elegante del diseño experimental es que él iluminó a esta alga con el espectro descompuesto que hizo pasar la luz del sol por un prisma de la manera que ahora tenía separado por longitudes de onda físicamente la zona de la alga entonces su entonces su predicción de la explicación de la hipótesis que estaba proponiendo su predicción era de que en aquellos longitudes de onda donde se produjera más oxígeno es donde iban a crecer mayor cantidad de bacterias y eso fue lo que pasó lo que muestra este esquema que en el espectro de la longitud cercana al azul había un pic de población de bacterias y en el otro espectro cercano al rojo había otro pic ¿ya? entonces es un experimento súper elegante que es con un en este caso sería una especie de biomarcador ¿ya? que sería la bacteria para demostrar de que habían dos pics en el espectro de absorción de las plantas seguramente este señor no conocía la estructura de la clorofila en esa época y de que existían dos variantes químicas de la molécula de clorofila pero este experimento lo que mostraba era que efectivamente habían dos zonas del espectro donde se producía la mayor absorción entonces la posibilidad era que fuera la misma molécula que tuviera dos pics de absorción que fueran dos moléculas distintas que tuvieran pic de absorción distinto ¿ya? entonces es muy elegante este experimento me gusta mucho entonces ¿qué es la fotosíntesis desde el punto de vista de si lo ponemos en términos de ecuación química? ¿ya? es la producción de glucosa a partir de dióxido de carbono y agua ¿ya? eso es lo que podríamos decir desde el punto de vista químico si lo pusiéramos en una ecuación ¿ya? y ciertamente en nuestra respiración celular o respiración aeróbica la ecuación es al revés ¿ya? nosotros tomamos la glucosa más el oxígeno y es transformada en CO2 y agua con la producción de energía en forma de ATP para nosotros ¿ya? entonces esto es muy simple balanceada que se yo todo tiene que ver con oxidación reducción de la glucosa ¿ya? entonces al igual que vimos en el esquema de la respiración celular también podemos distinguir que existen al menos dos fases en la en los cloroplastos ¿ya? antiguamente bueno están las reacciones como dice aquí reacciones de la fase lumínica que es producto del sol que aporta energía para esta transferencia de electrones y hay una otra fase que se llama el ciclo de Calvin que antes antes en los libros parecía como la fase oscura pero ahora no se llama así porque en realidad eso ocurre independiente de la luz solar ¿ya? porque los factores limitantes de esa reacción son que existan los productos disponibles de la fase luminosa y eso no necesariamente ocurre solo en la oscuridad ¿ya? así que en realidad el ciclo de Calvin es independiente de como toda reacción química si hay sustrato disponible va a ocurrir ¿ya? porque están las enzimas y no es que ocurra en la noche por eso que ya no se usa el término el término la fase oscura que pueden tal vez encontrar en unos libros más antiguos de biología ¿ya? entonces aquí vemos participantes de esta historia más o menos conocida ya a esta altura lo que muestra aquí que entra agua y sale oxígeno de la fase luminosa se produce degradación de ATP en las reacciones de fase luminosa y creación no perdón creación de ATP en la fase luminosa y generación gasto de ATP en el ciclo de Calvin y este otro este actor que apareció en la clase pasada que es el NADP también participa como agente reductor que es producto de las reacciones de la fase luminosa y que va a ser utilizado también en el proceso y como esos son los productos de que son utilizados por nosotros los organismos heterótrofos se produce carbohidratos como producto final siendo que lo que habíamos visto que era la glucosa en el carbohidrato era el producto inicial de la respiración celular ¿ya? entonces ahora si ponemos estos participantes de la fotosíntesis en términos de del ATP y del NADPH producido esta sería como la ecuación de la fase luminosa de la fotosíntesis ¿ya? bueno entonces como vimos al principio cuando veíamos el tema de la fluorescencia existen moléculas que están en la membrana del tilacoide ¿ya? que se llaman los fotosistemas que son macromoléculas del tipo citocromo ¿ya? que lo que se encargan es de ser aceptores de este electrón cargado energéticamente ¿ya? y ese electrón es transferido a varios fotosistemas de hecho ese es como el esquema total del asunto que no pretendo que se lo aprendan pero sí que se fijen por ejemplo que el oxígeno proviene de la hidrólisis del agua ¿ya? eso es lo que quiere decir este esquema y este es un gráfico es un gráfico de energía ¿ya? y obviamente el sol está en una categoría alta de energía de hecho esto debe estar como por acá ¿ya? entregando energía al sistema y se producen varios procesos en que estos aceptores de electrones como que su energía es potenciada para que suba más la energía en este esquema de energía y en la fase de pérdida de esa energía al igual como vimos en la introducción del metabolismo celular estamos en la parte alta de la escalera y a medida que vamos bajando a la parte baja de los de los productos de la escalera se va entregando energía para la síntesis de ATP ¿ya? entonces aquí la parte alta de la entrega de energía tiene que ver con el sol ¿ya? no hay manera que salga piola de las clases ya bueno y al igual que que la 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 respiración celular se produce NADPH ¿ya? entonces aquí hay un video que ustedes lo pueden observar después que explica precisamente el proceso de cómo la luz del sol ayuda en el eje de la energía a tener estos electrones con más energía podríamos decirlo como energía cinética o energía potencial ¿ya? y se produce un ciclo de entrega de esa energía a los distintos fotosistemas entonces es interesante que al igual que en la mitocondria hay un gradiente de protones que se va generando producto de este proceso entonces como ustedes pueden ver al interior del tilacoide se produce un gradiente de concentración respecto al estroma que es el espacio que está entre la membrana del tilacoide perdón la membrana del cloroplasto y los tilacoides este espacio se le llama el estroma y se produce un gradiente de concentración de protones nuevamente esto ya le debe sonar muy parecido a lo que pasa en las mitocondrias y se empieza a acumular mayor concentración en la parte interior del tilacoide entonces hay un gradiente de concentración de protones producto de este proceso y lo que pasa como muestra esa animación tan animada que se empieza a acumular hidrógeno o sea perdón protones en la parte en la luz del tilacoide que distinta su concentración respecto a la parte exterior y como quiere ejemplificar esa animación esos productos de la luz es la fuerza el aporte de energía para que esos protones digamos se establezca este gradiente de protones a través de los fotosistemas que esos fotosistemas son citocromos que son muy parecidos son homólogos casi a lo de los de los organismos heterótrofos de las que tenemos mitocondria ¿ya? entonces yo les había dicho mencionado que tenía una animación de la ATP sintasa que es la encargada de disipar esta energía a través de la membrana del tilacoide y ahí está más o menos la animación que lo que muestra es que bueno no muestra ah no si muestra muestra la cantidad de protones que pasan hacia el interior y como eso hace cambiar la configuración de la ATP sintasa la hace girar como si fuera un verdadero motorcito y eso posibilita que se sintetice el ATP a partir del ADP y el fósforo ¿ya? entonces como pueden ver en este libro aparecen del mismo color en realidad el ATP sintasa es común tanto a la mitocondria como al cloroplasto y funciona de la misma manera ¿ya? entonces es un motorcito muy útil que funciona con hidrógeno ¿ya? y ahora si hacemos una podemos hacer aquí a esta altura una comparación entre lo que es la fotosíntesis y la respiración aeróbica ¿ya? entonces como dice esta tabla tan latera podemos comparar los productos finales y los productos iniciales y donde se ocurren y lo que uno se da cuenta de que en realidad son muy parecidos ¿ya? ahora ¿qué pasa después? al igual que los organismos heterótrofos necesitamos la planta necesita glucosa carbohidratos para construirse a sí mismo especialmente la pared celular de las plantas así que existe esto las que se llaman reacciones de eficación del carbono ¿ya? y lo cual se hace se dice eficación de carbono porque lo que hace es utilizar carbono obtenido de la atmósfera del CO2 ¿ya? por eso es que la fotosíntesis es la mayor responsable del efecto invernadero ¿suena coherente? eso es lo que le estoy diciendo ¿no? ¿están de acuerdo de que el profesor diga la fotosíntesis es la mayor responsable del efecto invernadero? pero profesor el efecto invernadero no es la acumulación de CO2 en la atmósfera ¿ya? y las plantas al remover ese CO2 no son buenas para prevenir el efecto invernadero si eso es cierto pero eso no les quita responsabilidad ¿por qué? ¿por qué el profesor puede afirmar eso? esta es una pregunta biológica 100% ¿con qué funcionan los automóviles? con un tipo de combustible fósil ya sea benzina diésel ¿y de dónde viene eso? de las piedras no no vienen las piedras de los minerales no ¿con qué funcionan las centrales termoeléctricas? bueno puede ser con petróleo con carbón ¿dónde viene ese petróleo ese carbón? ¿de la estación de servicio profesor? uno va y carga de benzina el automóvil y sale sí, sí es una respuesta válida muy fenomenológica pero bueno es lo que hay ya pero ¿de dónde viene el carbono originalmente? el carbono presente en las combustibles fósiles ¿no saben? ¿de la mina de carbón profesor? ¿qué? componente de la tierra ya una respuesta un poco cósmica pero yo creo que a esta altura pueden precisar un poquito más ya y eso ¿de dónde vienen originalmente? eso muy bien viene de materia viva fosilizada hace muchos millones de años ¿qué cosa? ¿era Ketran? ¿en la época del clásico existía como Nelo? claro la Ketran es un estado digamos intermedio de de la producción del petróleo crudo digamos y todo eso son materia orgánica que proviene de plantas de un periodo particular de la historia geológica de la tierra que se llama el pérbico donde existían estos grandes árboles tipo licopodio no sé ese tipo de cosas y también de un periodo posterior que por algo se llama ¿han escuchado el periodo carbonífero? ¿por qué se llamará carbonífero? es porque ahí existían plantas por ejemplo coníferas y que se produjo en grandes cantidades en ese periodo la tierra era un poquito más cálida y era como un gran invernadero para hacer crecer más rápido las plantas entonces durante millones y millones de años se acumulaba una gran cantidad de material orgánico la concentración de oxígeno de la atmósfera no era tan alta entonces eso permitía que no o era alta no bueno no se las plantas no se degradaban tan rápido ¿ya? no había bacterias o muchas bacterias aeróbicas entonces se empezó a acumular capa tras capa tras capa y después hubieron los movimientos geológicos propios de la tierra deslizamiento de tierra y mucho de esa planta material orgánico quedó atrapado y después fue fosilizado como decía el compañero es decir fue sometido a grandes presiones ¿ya? pero ese material quedó atrapado en posado digamos y dependiendo de las condiciones en que estaba algunos se transformaron en carbón y otros en petróleo entonces por eso que la mayoría del CO2 producto de la de la la actividad humana en el uso de combustibles fósiles es de origen vegetal o sea la fotosíntesis es responsable pero también por otro lado la fotosíntesis nos puede salvar de eso al permitir que las plantas reviertan el proceso tomen el CO2 de la atmósfera y lo vuelvan a constituir en materia orgánica ¿ya? entonces el ciclo de Calvin es el tomar nuevamente ese ese CO2 de la atmósfera y convertirlo en materia orgánica ¿qué materia orgánica? los carbohidratos que utiliza la planta ¿ya? entonces no vamos a hablar en detalle de esto pero al igual que el ciclo de Krebs entonces se dan cuenta que aparece en nuestra molécula conocida como el ATP el NADPH que es utilizado acá para la síntesis de la glucosa que es el proceso inverso de la utilización de glucosa para obtener ATP que es lo que habíamos visto en la clase pasada ¿ya? entonces al igual aquí también hay un ciclo que tiene que ver con conversión de moléculas de CO2 a moléculas de 6 carbono y como todos los procesos biológicos aquí hay muchas la manera en que las enzimas señalizan rutas metabólicas son por ejemplo a través de fosforilaciones o de fosforilaciones las enzimas que fosforilan se llaman cinzas o en algunos libros medios Spanglish lo van a escuchar como quinzas ¿ya? pero en español castizo es cinzas y la otra son las fosfatas a las que salgan grupos fosfatos de las moléculas y eso determina son señales para la ocurrencia de reacciones enzimáticas en el metabolismo pero de eso van a quedar pero muy expertos cuando tengan fisiología o bioquímica más adelante bueno aquí está un resumen pero me va a saltar me va a saltar eso también bueno entonces a esta altura ustedes se van a dar cuenta que pucha hay hartas cosas que estudiar de nombre entonces tal vez la mejor manera de aprenderse todo esto es con una canción ya yo les traje una canción para que se aprendan la fotosíntesis fotosíntesis synthesis imagine a plant sitting in the sun getting water the plant absorbs photons by becoming even hotter the carbon dioxide is absorbed through the stomata then O2 is given to ya the light dependent reaction occurs when the chlorophyll's photon has been spent PS2 has proteins lipids and where the chlorophyll's on an electron becomes photoexcited from the photon then the water splits electron returns to chlorophyll electrons hey it's cancer towards the mobile electron carry your wish then gives it 2 d then uses energy from electron to pump hydrogen ion and n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!